Desde un punto del planeta, los corresponsales Saps Grupero traen para ti la entrevista exclusiva en Saps Grupero. Estamos muy contentos que es la primera vez que estamos aquí en ADEM con todos ustedes, con toda la gente que se encuentra aquí presente y pues con todo, ¿no? Venimos con todo a cerrar el año con lo mejor que se pueda y con la buena música de Real Norteño preparando cosas muy interesantes y muy importantes para toda la gente que nos apoya en las redes sociales y aquí. ¿Cómo los podemos encontrar en las redes sociales? Nos pueden encontrar como en todas las redes sociales como Real Norteño, excepto en Instagram como Real Norteño Oficial. Ahí está. ¿Proyectos nuevos que vengan para el próximo año? Pues vamos a regresar a Mazatlán, si Dios quiere, en febrero al carnaval. Estamos muy contentos porque nos dieron la noticia. Con el favor de Dios vamos a regresar por acá en unos mesecitos más y vamos también para la gente a Guadalajara cerrando el año. Vamos a estar por allá con todos ustedes y la Ciudad de México entrando el año ya nos están solicitando por allá y allá vamos a estar con todos ustedes. Y el nuevo sencillo se viene, disquito nuevo, todo esto para cerrar el año y pues la gente lo ha estado esperando bastante. Ahí disculpe la tardanza, nos hemos estado ocupando por promociones y todo esto, pero aquí lo estamos haciendo con todo el corazón y ya en pocos días va a estar en las manos de todos. ¿Cuál es el nuevo sencillo que van a promocionar? ¿Cuál es su nombre? Está en diría, en las redes sociales estamos convocando ahí, estamos poniendo varias opciones, que la gente elija la propuesta, lo que quiere. Acabamos de lanzar la romántica, vas a rezar solita, se las encargamos a toda la gente en las redes sociales. Un corrido también, la oveja negra. Y pues estamos haciendo de todo para todo tipo de público, románticas, cumbias, corridos. Entonces yo creo que por ahí viene una cumbiecita, es lo más seguro, es lo más probable que venga una cumbiecita para toda la gente que le gusta la bailadera por ahí. Y pues, o si no es una cumbia, es una romántica, por ahí se la vamos a estar informando en las redes sociales. Ahí está, amigos de Sapsgrupero, estén muy pendientes de mis amigos de... ¡Drial Norteño! ¡Y es el Drial, mi hija! ¡Héale pues! Si no estás en Sapsgrupero, seguro no ha sucedido. ¡Vámonos! ¡Ánimo! Esta fue la entrevista exclusiva con responsables Sapsgrupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Sapsgrupero, seguro no ha sucedido.